Hasta el siglo XIX, mamá de pecho o también nodriza, era la mujer que amamantaba a un lactante que no era su hijo. Hoy, la tecnología lo hace mucho más rápido e igual de importante. Se trata del banco de leche humana que funciona en el Instituto Nacional Materno Perinatal, más conocido como la Maternidad de Lima desde hace ocho años. La leche humana donada y tratada ha salvado cientos de bebés para quienes ese alimento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La importancia del banco de leche consiste en que podamos darle a un bebé leche materna que lamentablemente lo ideal sería que fuera de su propia mamá, pero en algunas circunstancias mamita no puede dar de lactar. Entonces la idea es que ese bebé reciba el mejor alimento sobre la tierra para un ser humano, que es la leche humana. La leche materna, este producto natural de consumo humano, tiene más de 300 componentes nutricionales y con células vivas. Aparte de todo lo que representa nutrición, tiene células vivas, células vivas que son células de defensa para que el niño pueda contrarrestar invasiones que pueden ocurrir porque sale de estar en la barriguita, que es un medio sin gérmenes, a un medio externo que puede haber muchos contaminantes. Y no solo eso, también tiene gérmenes. Gérmenes que son presentados desde el intestino de la mamá y que viajan por una serie de caminos para poder llegar a esa leche que llega a la boquita del bebé y presentar ese intestino como que fuera una vacuna. Estudios han revelado que el consumo de leche humana ha reducido la incidencia de bebés fallecidos por necrosis intestinal. El organismo de un prematuro está tan inmaduro que muchas veces no tolera una leche que no es de nuestra especie porque es muy cargada, las proteínas son diferentes. También hay estudios que demuestran que cuando el bebé no recibe la leche de su mamá, pero sí la leche de banco, esto también va mejorando. El bebé se restablece más rápido, madura también adecuadamente, no tiene problemas de salud con respecto a su intestino, principalmente el intestino por el aparato digestivo. Entonces se ha disminuido, por ejemplo, el número de bebés que tengan este problema de necrosis intestinal. En el 2018, más de 2.000 bebés fueron beneficiarios del banco de leche humana, el mejor alimento para ellos que nada ni nadie puede reemplazar.